Me honra esta lucha. De nada. Kenshi Takahashi, sigues tú. Tienes habilidad, Raiden, pero te falta experiencia. Compensó la falta de experiencia con Corazón. El Coraje gana combates, no el corazón. Yo lo sé. He participado en cientos. ¡Voy! 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 No debería haberte subestimado. No volveré a hacerlo. ¡Voy! 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 ¿Sigues sudando de mi coraje? No. Fue una victoria merecida. Puedes descansar, Raiden. Esta noche enfrentarás a tu último oponente. ¡Voy! 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 Apuesto cincuenta que gana Kung Lao. Apuesto cincuenta que gana Kung Lao. Hazlo interesante. Apuesta a Centu. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mil los sueñes! Raiden, Kung Lao. El ganador de este encuentro representará a la Tierra frente al mundo exterior. Es un deber que no puede tomarse a la ligera. Pueden retirarse ahora, sin ninguna desombra. Elijo luchar, Lord Liu Kang. Igual que yo. Que gane el mejor. Ríndete, Raiden. Jamás me has vencido. Eso no cambiará hoy. No. Si algo nos enseñaron los monjes, es que el cambio es la única constante del universo. ¡Voy! 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 Eso fue pura suerte, Raiden. Como el relámpago. Hay una primera vez para todo, Kung Lao. Aunque todos entrenaron mucho, Raiden se destacó. El resultado no me sorprende. ¿Cómo pude haber? Felicitaciones, Raiden. Necesitarás esto para el torneo. Lo forjaron los dioses antiguos. Le da al portador la capacidad de manipular rayos y truenos. Adelante. Pruébalo. ¡Santísima Arca de la Alianza! Increíble. ¿Pero es necesario? Además de su gran poder, los combatientes del mundo exterior usarán una poderosa magia. El amuleto nivela la balanza. Ten cuidado, Raiden. Podrían herirte o matarte. Nunca murió ni resultó herido de gravedad ningún participante del torneo. Jamás enviaría a mis campeones a un combate mortal. En siete días partiremos hacia la capital del mundo exterior, San Do. El torneo será en el palacio de la emperatriz Sindel. El mundo exterior puede ser extraño y embriagante para los habitantes de la Tierra. Que no les afecte. Enfóquense en la tarea que tienen. Enfóquense en la tarea que tienen. Toto, creo que ya no estamos en Kansas. Vaya. Esas son... Las hijas de la emperatriz Sindel. Sí. No decepciona. Somos los embajadores de la Tierra, Johnny. Les mostraremos respeto, no una atención indeseada. Lord Liu Kang, bienvenido. Gracias, Princesa Melina. ¿Recuerdas a mi hermana? Claro que sí. Princesa Kitana. Les presento a Johnny Cage, Kun Lau, Kenshi Takahashi y al campeón de la Tierra, Raiden. Espero que estés preparado, Raiden. Nuestros campeones están decididos a ganar. Nadie más que yo. Llevamos mucho tiempo sin conseguir la victoria. Princesa Melina, hay que ponernos en marcha. La emperatriz Sindel nos espera. Gracias, Tanya. Síganme, por favor. ¡No! 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 Los seres de seis brazos son nagnadanos. Los monjes los esquivieron, pero verlos en persona... Veo que su majestad una vez más no escatimó en gastos para el festival. No debería. Es en honor a mi difunto padre. Solo admiro, princesa. No juzgo. Al igual que todo el mundo exterior, valoraba el compañerismo de hierro. ¡Primera oficial! Había que despejar la ruta. ¿No puede esperar? Permito que los Tarkata nos infecten la ciudad, Su Alteza. Esos presos los albergaron en lugar de denunciarlos para ponerlos en cuarentena. Los habitantes de la Tierra no pueden conocer nuestros secretos. Li Mei, como primer oficial de Sando, deberías tener mejor criterio. O quizás sea esperar demasiado. Al parecer a la princesa Melina no le simpatiza mucho. Li Mei solía estar a cargo de la Zungadi, la guardia del palacio. El asesinato del padre de la princesa ocurrió durante su gestión. El asesinato del padre de la princesa Preocuparse es una pérdida de energía sin sentido, Raiden. Pero el torneo, si perdiera... Enfócate en tus acciones, no en el resultado. Solo eso está en tus manos. Alerta roja. Se aproxima a un villano típico. No dejes que... el general Shao te provoque. ¡El campeón! ¿De la tierra está más flacucho de lo habitual o es mi impresión? ¿Quieres poner a prueba su fuerza? Riten va a... Va a probar pronto su valía. ¿Aún no les contaste a los habitantes de la tierra que el mundo exterior existe? Es más seguro así, general. Supongo que sí. Las mentes frágiles de tu gente no podrían lidiar con la verdad. ¿Crees que son débiles, general? En serio. Tras tantas veces que han ganado este torneo. Destruiremos a tu campeón, Blue Kang. Lo saboreará la victoria. Saludos, miembros de la Casa Real. Saludos, visitantes de la tierra. Nos reunimos una vez más para honrar el legado de mi difunto esposo y dar continuidad al torneo que creó junto a Lord Lu Kang con el objetivo de fomentar la paz entre los reinos. Que el alma de Gerrard nos proteja con orgullo desde el bosque viviente donde descansa. Lord Lu Kang. Emperatriz Indel, me complace ser tu invitado una vez más. Aquí siempre serás bienvenido. Ahora, conozcamos a tu campeón. El campeón de la tierra es Raiden, Majestad. Se ganó su lugar por encarnar las mejores cualidades de los habitantes de la tierra. Parece que estás nervioso, joven. Soy un extraño en una tierra desconocida. Vine a competir contra tus mejores luchadores. Sí, estoy nervioso. Haces bien. Te espera un duro camino. Ya comenzó. Como exige la tradición, la primera competidora del mundo exterior será la primera oficial de Sando, Lee May. Que defienda la gloria de nuestro reino, como preserva el orden de nuestra capital. Majestad, con mi combate honraré tanto a la Casa Real como a todo el mundo exterior. Si eso ocurre, superarás mis expectativas. Recuerda que no estarías aquí si no fuera por la tradición de Jerrod. Solo debes dar lo mejor de ti. El resto ocurrirá por inercia. Sí, Lord Liu Kang. Veamos qué puedes hacer. Ojalá que esta sea la primera de muchas victorias. Triunfaré, habitante de la tierra. Para mí, esta pelea es más importante de lo que podrías imaginarte. ¡Fight! ¡Fight! ¡Ajad! ¡Fight! ¡ firing! ¡Suscríbete! Lo admito, fue un desafío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por la pelea, Primera Oficial! Te felicito, Raiden. Viste una buena pelea. Veremos cómo te va en la próxima. General Shao, ¿a quién elegiste para que compita a continuación? ¡Majestad! ¡Elegí a Reiko, mi segundo al mando! Reiko quedó huérfano de niño durante la guerra de Kafala. Aunque fue capturado, su espíritu permaneció intacto. A pura garra sobrevivió. Después de él, la guerra lo acogí y lo convertí en el soldado perfecto. Pocos están tan versados en el arte de la guerra como él. ¿En qué ejército serviste? ¿En qué guerras luchaste? Yo no hice nada. Entonces te falta preparación, habitante de la Tierra. Este será tu último campo de batalla. ¡Fight! 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 ¡Suéltete terrícola o arriesgate a herir más que tu orgullo! Aunque no me haya enfrentado a la guerra, soy un guerrero. ¡Suéltete! Te derrotó un simple granjero. Estoy listo para el siguiente oponente, majestad. ¿A quién me enfrentaré? Paciencia, joven. Haremos un receso hasta mañana a primera hora. Espero verlos a todos en el banquete de esta noche. ¡Suéltete! 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 Lo siento, ¿tienes diez mil años? Eso sí que es envejecer con elegancia. ¿Qué ves en él? Él es un héroe, Raiden, aunque aún no lo sabe. ¿Reconoces a todos aquí? A la mayoría, por tus descripciones, salvo a él. Ese es Rey, el alto mago del mundo exterior. No es su nombre verdadero. Se lo ganó por la manera en que domina la magia del agua. ¿Te encuentras mal, princesa? Estoy bien, Tania. Sé que tengo que luchar contra Melina, pero ¿contra Tania también? Por tradición, no deberías. Si lo hicieras, serías puesto a prueba. ¿Por qué? Las Ungadi como Tania son sacerdotisas guerreras que fueron elegidas entre las primogénitas del mundo exterior. Las entrenan desde la infancia para defender a la familia real. Si la emperatriz necesita tal protección, debe haber mucho conflicto en el mundo exterior. Tuvo un pasado difícil. Aunque los últimos miles de años del reinado de la emperatriz Indel fueron una época dorada, el recuerdo de aquel conflicto aún perdura. Mi marido Gerrod creía que nuestros reinos tenían un destino en común. Comprometámonos a dialogar más y no permitamos que los secretos rompan nuestros lazos. Majestad, es un honor estar aquí y conocer a tu gente. Me doy cuenta de que es más lo que nos une que lo que nos divide. ¡Ah! Nuestros pueblos no podrían ser más distintos, campeón. ¿Perdón? Ya me oíste. Los habitantes de la tierra carecen de... Suficiente, general. Mis disculpas, majestad. Creo que ya disfruté demasiado de este excelente vino. Si me lo permites... Puedes irte.